2 botones muy bien, les falta un boton ah que bueno que solo les falta un boton si le pones un boton va a quedar regio como tu ah, va a quedar regio como tu yo, le voy a ir a poner un boton pero antes de que me vaya aquí quiero contarles algo los pillons, los pillons están diciendo algo muy importante se están transformando tienen que ir a visitarlos ya ellos nos están esperando chicos mira sus zapatos tienen un boton mira sus zapatos